Son las 6 de la mañana, llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana de este miércoles 9 de noviembre de 2022. Y estos son noticias, temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ayer se cumplieron las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Esperamos estar en condiciones más adelante de darle los resultados finales, que han estado pendientes de un hilo. La mayoría en la Cámara parece ser definitivamente de los republicanos. Y la mayoría en el Senado, como les decíamos, pendiente de un hilo. El huracán Nicole en la Florida. Han sido evacuados las zonas costeras. Hoy se esperan lluvias torrenciales en todo el sur de la Florida. Y vamos a ver qué ocurre. Esperamos que no haya tragedias. En todo caso, el huracán, que llega al parecer con categoría 1, es una amenaza grande para ese lugar de los Estados Unidos. Lugar de los Estados Unidos, donde les podemos anticipar, ganaron de Santis y Marco Rubio las elecciones de medio término. Cayó el Powerball, en gente muy humilde, en Los Ángeles. Hay problemas. Una cantidad de dinero gigantesca. ¿Cómo lo sabrán manejar? ¿Qué pasará? Pero bueno, cayó el Powerball, la lotería más grande de la que se tenga noticia en la historia. El ministro de Justicia habla de política criminal y del asesinato de Pablo González a golpes, de Juan Pablo González a golpes, en una cárcel. ¿Cómo es eso posible? Pero ocurren las cosas. Les contaremos a ustedes cómo es el comportamiento del precio del dólar. Y hablaremos de la marcha de la economía a raíz de la aprobación de la reforma tributaria. Estará con nosotros Andrés Espinoza Fembar, dándonos cuenta y razón de lo que está ocurriendo en la economía colombiana después de la aprobación de la reforma tributaria. La senadora María Fernanda Cabal nos hablará de los primeros 100 días de Petro. Aunque no se han cumplido los 100 días, los 100 días napoleónicos, los 100 días de Petro. Petro le exige a la alcaldesa sobre el metro. Petro definitivamente sigue empeñado en que una parte del metro se construya bajo tierra. Eso ya había sido desechado. Hay pruebas, hay contratos. Todo está en marcha. Pero Petro necesita un tren subterráneo. Lo necesita para poder respirar. Más de 100 niños fueron intoxicados en el departamento de Nariño. Los vuelos de ida y vuelta a Venezuela. La gente se pregunta en primer lugar si Satena está en condiciones de cubrir esa ruta. Y si habrá clientela suficiente para que vaya, sobre todo para que vaya a Venezuela. Ojalá serán muchos los venezolanos que quieran venir a Colombia. Seguramente. Shakira ganó la corodia de sus hijos. También se dice que hubo acuerdo con su marido, el señor Piqué. Un niño fue quemado vivo por dos amiguitos que le estaban haciendo bullying. Por Dios. Estas cosas son demasiado duras para decirlas y para saber de ellas. Para vivirlas. ¿Qué pasó en la reforma tributaria con la minería? ¿Y cuáles serán los efectos que eso tenga sobre una actividad tan importante para Colombia? Así al presidente Petro no le guste. Estaremos con Juan Camilo Nariño Alcocer. Quien es presidente de la asociación que reúne a los mineros del país. Los colombianos dicen que la economía ha empeorado en estos tres meses. Es la opinión que ellos tienen. Los colombianos. Lo que ahora gana un colombiano en dólares. Como el dólar se subió, pues el salario mínimo de un colombiano compra cada vez con menos dólares. Pueden ser unos 200 dólares mensuales. Es decir, un poco más de 6 dólares por día. ¿Qué pasa con la pobreza? Pico de coronavirus en la China. Es el mayor en 6 meses. La política de cero coronavirus no ha tenido resultado en ese inmenso país. El voto latino ha sido decisivo en muchos lugares de los Estados Unidos. Y lo será cada vez más. Hay una realidad. La penetración de la cultura hispánica en el más grande país del mundo. Las ratas invaden a Nueva York. Bueno, estamos recordando el libro de Albert Camus. La peste. Todo empezó cuando las ratas se escondieron. Todo terminó cuando las ratas volvieron a salir. Albert Camus. La peste. Colombia es un socio prometedor de Rusia. Dice Putin. Con socios así, quedamos hechos. Criminales a la guerra. Es la orden de Putin. Tiene reclutamientos. Abre las cárceles. Y a los peores criminales les pone un uniforme del ejército ruso. Y los manda a la guerra en Ucrania. Trump hará un gran anuncio. Este próximo 15 de noviembre. ¿Será el anuncio de su candidatura? Todos ven dos candidatos republicanos. De Santis, que triunfó ayer por amplio margen en las elecciones de la Florida. Y el señor Donald Trump. Elecciones en Nicaragua. ¿Alguien cree en ellas? Pues nadie. Están ganando los sandinistas. Qué sorpresa, ¿no? El embajador mundial de la FIFA se pronuncia de manera horrible sobre los homosexuales. Dice que ese problema es un daño mental. ¿Alguien le habrá preguntado por qué se refiere así a unas personas que tienen una determinada inclinación sexual? Pero eso es lo que está pasando con el embajador mundial de FIFA. La guerra no se resuelve mandando gente a la cárcel. Dice el nuncio apostólico. Ojalá tenga él la clave para saber cómo se ganan las guerras. Sería muy importante que nos lo dijera. El asesino de Paula Restrepo se graduaba de bachiller en dos semanas. Sobre los cigarrillos electrónicos dice precisamente una mujer, una niña, que se había aficionado a ellos. Probablemente para evitar el cigarrillo normal, probablemente. El cigarrillo electrónico parece ser altamente dañino. Y en un día como hoy, en el año de 1620, los peregrinos del Mayflower llegaron a las costas del Cape Cod, en los Estados Unidos. Lo que eso significó en todo el proceso de conformación de ese inmenso país. De todo esto y de mucho más, estaremos hablando con ustedes desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Como todos los días, los invitamos a ustedes a que accedan a la plataforma de TuneIn, donde pueden escuchar el audio de alta calidad de la Hora de la Verdad. Simplemente descargan la app en cualquiera de sus dispositivos móviles, en su smartphone o en su tablet. Y tiene sonido de la Hora de la Verdad en Colombia o cualquier parte del mundo. Y si son usuarios de las redes sociales, nos pueden escuchar en vivo a través de Facebook Live, también a través de YouTube. Y tenemos sonido de alta calidad en nuestra página de Internet, www.lahoradelaverdad.com.co Y recuerden también, estamos disponibles en las plataformas de podcast, principalmente en Apple Podcast y en Spotify. Ahí usted tiene la Hora de la Verdad con sus secciones. Tiene el editorial, al oído, las entrevistas, los indicadores económicos, la cultura, la historia, la música, los deportes y todos los temas que son de su interés. Y cada día estamos atentos a todas sus opiniones y sus mensajes. Recuerden que nos pueden escribir en Twitter a través de nuestra cuenta, arroba, hora de la verdad. También nos pueden seguir en Instagram y comunicarse con nosotros a través de la cuenta, arroba, la Hora de la Verdad oficial. Y en Facebook nos encuentran como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 12 minutos. Bienvenidos, esta es La Hora de la Verdad. www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de Internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz. Sos el cielo de Paris s'envole una canción. La canción es nida de hoy en el corazón de un garante. Sos el cielo de Paris marchen los amores. www.lahoradelaverdad.com.co Leur bonheur se construye sur un air fait pour eux. Sos el pont de Bercy un philosophe assis. Deux musiciens, quelques bados, puis des gens par milliers. Sos el ciel de Paris jusqu'au soir vous chantez. L'hymne d'un peuple est pris de sa vieille cité. Él es Yves Montand, uno de los grandes cantantes y actores que produjo Francia por allá por la mitad y pasada la mitad del siglo XX. Yves Montand, contando bajo el cielo de Paris, sur el ciel de Paris. Con esa canción hermosa, con esa voz prodigiosa, saludemos la mañana a Demar Córdova. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para nuestra mesa de trabajo y para la audiencia de la Hora de la Verdad. Hace unos años, durante el gobierno del expresidente Uribe, cuando Gustavo Petro aspiraba a la presidencia también, decían a través de las redes sociales, él y sus amigos de lucha política, nos están matando cada vez que se reportaba el desafortunado asesinato de algún líder social o campesino en Colombia. Luego, durante el gobierno de Iván Duque, todos cuatro años fueron llenos de las mismas noticias, reportando cómo asesinaban uno y otro día líderes sociales por parte de inclusive esos que llaman las disidencias de las FARC, que se resisten a dejar el negocio del narcotráfico y por lo mismo asesinaron a muchos líderes sociales que se hacían oposición a la posibilidad de seguir cultivando hoja de coca, que es la destrucción y la muerte del campo colombiano. Hoy que es un gobierno, el presidente Gustavo Petro y sus amigos, y que son parte de esa bancada grande que tienen en el Congreso de la República, ya no dicen SOS, nos están matando, sino que guardan prudente silencio. ¿Qué pasó? ¿Acaso ya no matan a los líderes sociales? ¿Acaso se acabó la violencia en el campo colombiano? Pues no, la violencia sigue y lo acaba de reportar Human Rights Watch, que acaba de revelar que se ha documentado el asesinato de 35 defensores de derechos humanos y líderes sociales durante los primeros tres meses de mandato del presidente Gustavo Petro. Un poco más de 13 mensualmente, que no son reportados por supuesto, porque pues algo pasa. Seguramente hablar del asesinato de líderes sociales era rentable políticamente y por eso se hablaba todos los días de ellos. Pero como ya no son campaña, ya son gobierno, pues qué necesidad seguramente de voltearlos a mirar. De acuerdo con esta organización, el primer asesinato fue el de Maritón Jusayú Upiana, en el departamento de La Guajira, el 18 de agosto. El último fue Carlos Alberto García, en el departamento de Nariño, el pasado 30 de octubre. Las cifras lo que indican es que los departamentos con más asesinatos de este tipo es el departamento de Nariño. Los otros departamentos con incidencia en este tipo de homicidios son Putumayo con cuatro, Cauca con tres, Santander con dos, Antioquia con dos, Arauca con dos y Magdalena con dos. Los demás, La Guajira, Risaralda, Amazonas, Valle del Cauca, Azucre, Huila, Nariño, Norte de Santander, Boyacá, Chocó y Córdoba reportan un asesinato. La lista fue dada a conocer Papier, el director adjunto de Human Rights Watch, donde ha dicho lo siguiente a través de sus cuentas de redes sociales. Hemos documentado 35 homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales en los primeros tres meses del gobierno de Gustavo Petro en Colombia. A pesar de esta cifra, que ya es bastante escandalosa, sobre todo para el gobierno de la paz y de la Colombia de la vida, hay una cifra que es mucho más dura y es la que presenta el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz, Indepaz, que reportó más muertes de líderes sociales en el mismo periodo de tiempo. Pues muy bien, vean ustedes, de acuerdo con esta organización, se han asesinado a 43 líderes sociales en lo que va del gobierno Petro. 43, dice Indepaz, en lo que va del gobierno con dos homicidios reportados, inclusive el mismo 7 de agosto, cuando el presidente Petro se posesionaba. Esto sin contar a los que son excombatientes de las FARC, que se acogieron al acuerdo y que también han sido asesinados en los últimos tres meses. Según Indepaz, sobre estos hechos se reportan 13 desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro. Se trata de cifras realmente alarmantes, sobre todo para un gobierno con el presidente Petro, que en campaña se lo pasó diciendo que era el defensor de los líderes sociales y los campesinos, pero que hoy definitivamente guarda silencio y se dedica a tratar de salvar el mundo de la contaminación que nos tiene en medio del cambio climático. Estas son las cifras y hay que darlas. Hay que darlas, hay que contar la verdad. No en vano somos la obra de la verdad. Así nos duela tanto, nos duela tanto. No importa esos supuestos o reales defensores de derechos humanos qué partido tenían o qué pensaban. Eran colombianos, eran gente que tenía obviamente el derecho a vivir. Cindy Larrota. Doctor Fernando de Mar, muy buenos días. Buen día para Sofi, para Tata y para todos nuestros oyentes. Les cuento que ayer la Unión Europea, doctor Fernando, anunció nuevas sanciones contra Irán. Se continúa enviando armas a Rusia para que siga atacando a Ucrania. El conglomerado ya había sancionado a tres personas y una empresa iraní por enviar precisamente estos drones kamikazes a Moscú. Ayer el portavoz de exteriores del Ejecutivo Comunitario, Peter Stano, dijo en una rueda de prensa que los países de la Unión Europea siguen muy de cerca esa situación y que están preparados para actuar. Doctor Fernando, sé más evidencias de que Irán continúa dando estas armas a Rusia. Sancionar a Irán, doctor Fernando, es algo que los ministros de exteriores del G7 acordaron también la semana pasada tras una reunión que tuvieron en Alemania. Durante el fin de semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, José Amir Abdullajian, admitió por primera vez que su país sí envió drones a Rusia, pero aseguró que el envío de ellos fue hecho antes de la invasión a Ucrania el 24 de febrero. Declaraciones, doctor Fernando, que obviamente Kiev cataloga de mentira, pues dice que las tropas ucranianas derriban al menos 10 drones todos los días. Y la inteligencia militar de Ucrania también explicó ayer que los componentes de algunos de los drones que han derribado confirman entonces que fueron fabricados cuando ya había comenzado la invasión. Y es que la Unión Europea, doctor Fernando, ya también había sancionado recientemente a 11 ciudadanos iraníes, entre ellos al jefe de la Policía de la Moral y a cuatro empresas de ese país en respuesta a la represión contra los manifestantes. Recuerden que en Irán han pasado más de un mes de protestas tras la muerte de la joven Masha Amini. Sobre este tema de los drones kamikazas, doctor Fernando, compañeros, ayer la cadena británica de noticias Sky News reveló que Rusia habría pagado a Irán en agosto 140 millones de euros por decenas de drones para utilizar en la invasión de Ucrania. Y además le habría entregado munición militar occidental. Según una fuente militar anónima citada por Sky News, un avión militar ruso transportó a un aeropuerto de Terán el pasado 20 de agosto misiles antitanque del modelo británico NLAW, el estadounidense Javelin y así también como un misil antiaéreo estadounidense tipo Stinger. Esa misma fuente confirmó que el armamento era parte de una remesa de equipos militares que había enviado el Reino Unido y Estados Unidos al ejército ucraniano, pero que desafortunadamente cayó en manos rusas. Sky News, doctor Fernando, también informó que después del pago de estos 140 millones de euros más del armamento occidental, Irán había entregado a Rusia 166 vehículos aéreos no tripulados, incluidos 100 drones Shahed 136 y que adicionalmente Moscú y Terán llegaron a un acuerdo en los últimos días para entregar más drones por un valor de 200 millones de euros. Por otro lado, también les quiero contar que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karin Llampear, dijo ayer, doctor Fernando, en una rueda de prensa que sin importar el resultado de las elecciones de ayer de medio mandato en Estados Unidos, están seguros de que el apoyo del país a Ucrania será inquebrantable y firme. Declaró que el presidente Joe Biden está comprometido a trabajar de manera bipartidista, como lo ha estado haciendo en los últimos meses, para seguir apoyando a Ucrania. Bueno, Rusia e Irán, qué socios los que tenemos, ¿no? El presidente Putin, el nuevo Hitler de nuestro tiempo, dijo que Colombia era un socio muy prometedor. E Irán, ahí está Irán, también coqueteándonos allá en la costa caribe. Esas son las nuevas alianzas que tenemos. Dios nos guarde. Tata Castro. Quienes demandaron, pero mantiene a Ecuador en el Mundial de Catar. Ecuador sale impune de esta investigación y juega el Mundial, pero se le sanciona quitándole tres puntos en las próximas eliminatorias de la Conmebol de cara al Mundial 2026, que será en México, Estados Unidos y Canadá. Y además, le ordena a la Federación Ecuatoriana de Fútbol pagar una multa a la FIFA de 100 mil francos suizos dentro de los 30 días posteriores a la notificación. Lo que llama la atención es que el TAS reconoce con estas dos sanciones el uso indebido de la documentación adulterada del jugador por parte del seleccionado ecuatoriano, que supuestamente este jugador nació en Colombia. Me pregunto, doctor Londoño, ¿acaso no es el mismo tribunal que desestimó el recurso presentado por Nairo Quintana y ratificó la sanción de la Unión Ciclística Internacional que le descalificó del pasado Tour de Francia por un positivo contra Madol? Bueno, qué bueno hubiera sido que igual que a Ecuador, a Nairo no lo descalificaran del Tour y solo le dejaran la sanción económica. El Tribunal de Arbitraje Deportivo falló en contra de Ecuador, igual que con Nairo, pero la selección ecuatoriana sí podrá jugar al Mundial de Qatar. Así consideren que sea responsable por utilizar un documento que contiene información falsa. Más adelante, en nuestra sección deportiva ampliaremos esto y otras noticias. Madre María, por Dios, eso es la justicia, la justicia selectiva. Más distribuida. La justicia selectiva. En un caso, pague una multa y no pasa nada. En el otro caso, un hombre tan punto honoroso y tan serio como Nairo queda eliminado y la eliminación se confirma. Bueno, esas son dos maneras de medir los mismos acontecimientos. Sofía Casas. Buenos días, doctor Londoño. Un gran saludo para usted, para mis compañeros de mesa y para toda nuestra gran audiencia que nos escuchen el día de hoy. Bueno, pues el día de ayer, doctor Londoño, a las siete de la noche se cerraron las urnas en todo Estados Unidos para las elecciones de medio término, donde el estado de la Florida se ha convertido en el nuevo bastión de los republicanos. Este estado se ha pintado completamente de rojo, arrojando unos resultados realmente importantes para los republicanos, donde se muestra que la Florida para nada apoya las políticas progresistas de los demócratas, donde el gobernador Ron DeSantis ganó con una ventaja bastante amplia de casi 20 puntos sobre el demócrata Charlie Christ. Las estadísticas arrojaron que para las elecciones del 2018, DeSantis solo ganó por una diferencia de 30 mil votos sobre el demócrata Andrew Gilliam. Anoche demostró que su caudal electoral aumentó significativamente, ganándole al demócrata Christ por más de 1.5 millones de votos, logrando hacer una victoria contundente donde ya se perfila como un futuro presidenciable. Mientras tanto, para el Senado, el estado de Florida, el senador Marco Rubio también ganó con una ventaja bastante amplia sobre la demócrata Val Demings por más de 16 puntos. Eso significa 1.2 millones de votos de diferencia, logrando así su reelección. Para la Cámara de Representantes, la republicana María Elvira Salazar también obtuvo una gran ventaja sobre la demócrata colomba americana Annette Tadeo por una ventaja de 12 puntos. Tadeo Salazar logra su reelección también, igualmente Mario Díaz Valar para la Cámara de Representantes. En todo el país, doctor Londoño, el panorama es completamente distinto. A falta de muchos resultados oficiales, el partido republicano recuperaría el control de la Cámara de Representantes según las proyecciones, pero hasta ahora los números descartan una ola roja y muestran una dura resistencia de los demócratas en batallas claves. Según la cadena estadounidense CBS, los republicanos se perfilan como mayoría en la Cámara Baja en el Congreso. Solo necesitan ganar cinco escaños que están ahora en manos de los demócratas para recuperar el control. Pero las matemáticas son más complejas para el Senado, que renueva un tercio de sus miembros con algunas carreras demasiado igualadas como para anticipar quién gana. En el Senado actualmente hay un empate de 50-50 que rompe la vicepresidenta Kamala Harris, quien tiene derecho a votar en la Cámara Alta cuando se presenta esta situación. Cualquier cambio puede desequilibrar la balanza y hay carreras muy disputadas, por lo menos en Arizona, Nevada y Georgia. Los demócratas podrían considerar un gran resultado mantener el control de la Cámara Alta. Por ejemplo, John Fetterman se declaró vencedor en su disputa por el Senado por Pennsylvania, lo que se supone un importante triunfo al recuperar un puesto que estaba en manos de los republicanos. Aunque un solo resultado no marca una elección, Pensilvania eleva los ánimos de los demócratas considerablemente. Esto es un bastión bastante importante para las elecciones, doctor Londoño. Al menos por ahora en las elecciones de mitad de periodo, a los republicanos les va suficientemente bien, pero no excelente. En las contiendas por las gobernaciones republicanas de alto perfil, han ganado en Florida, Texas y Georgia. Por otros dos gobiernos estatales han pasado a manos de los demócratas. Los republicanos solo tenían que darle la vuelta a cinco escaños en la Cámara de Representantes para tener una mayoría y parecen encaminados a lograrlo. Pero no están ganando todas las contiendas ajustadas y no están consiguiendo ninguna victoria rotunda y sorprendente. En el Senado los resultados son todavía muy inciertos. Los republicanos han ganado estados en los que tenían ventaja, pero los demócratas se han impuesto en los estados que tenían previstos y además han obtenido un impuesto crucial en Pennsylvania. Del resultado de las contiendas que todavía están por decidir, lo que son Georgia, Nevada y Arizona, dependerá en gran parte la percepción final de estas elecciones. Las dos cámaras del Congreso han estado bajo el control demócrata en los dos primeros años de mando del presidente Joe Biden. Si finalmente hay un cambio de control partidista, eso afectaría a la agenda de Biden que podría verse bloqueada en todas sus iniciativas. Normalmente las elecciones de mitad de periodo son un referendo a la gestión del presidente y suele ser negativas para el partido que controla la Casa Blanca. Por el momento, doctor Londoño, los resultados definitivos tardarán en conocerse porque hay partes del país en los que el conteo de votos apenas ha comenzado y en varios estados puede demorarse días, sobre todo para las disputas más igualadas. El control del Senado es incierto y tardará en haber un desenlace. Los resultados de las crucerias carreras en Nevada y Georgia podrían tardar días. En el caso de Georgia, por lo menos, incluso podría haber una nueva elección el 6 de noviembre si ninguno de los dos principales candidatos llega ahora el 50% de los votos. Por el momento, doctor Londoño, no hubo una ola roja hasta ahora a favor de los republicanos, algo que algunos aventuraban. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que podría ser rival republicano para Donald Trump por la Casa Blanca en el 2024, ha logrado una victoria bastante clara para la reelección. El demócrata John Fetterman se proyecta como ganador en la carrera por el Senado en Pensilvania, una de las batallas claves por el control del Senado. Las peleas más determinantes aún son demasiado inciertas como para proyectar ganadores, sobre todo en el Senado, donde existe el equilibrio de 50-50, donde hasta el momento se muestra que la Cámara de Representantes sí regresaría al control republicano, según las últimas proyecciones. Bueno, como les decíamos en los comienzos, es un plano para dar resultados. ¿Qué le parece? El país más desarrollado del mundo tiene un sistema electoral que no es modelo en ninguna parte. Bueno, y en este momento nos vamos a hablar de un tema fundamental. Ya tuvimos la reforma tributaria. Ya se aprobó a pupitrazo limpio, pero ha producido efectos. Economista y periodista Andrés Espinoza Fembar, muy buenos días. Buenos días, Fernando, y un saludo a todos los oyentes.